¡Jackie! Tiene un aspecto estupendo, yo tengo el patrón de ese vestido. El presidente Kennedy falleció a la una de la tarde, hora local. Es el único por el que he votado en mi vida. Porque parecía una estrella de cine. Creo que deberíamos ir al funeral. Tú no irás a ninguna parte. Dos viajeros. ¿Usted también asistirá? Nosotros vamos a casa, en la misma carretera. Este es mi marido, Ray. Es su trofeo. No se ve muy bien. Es un hombrecillo desnudo jugando a los bordeaux. Él busca su camino a casa. Paul Cater. ¿No dijo que era Johnson? Ella busca un escape. ¿Quién es él? ¿Johnette? ¿Ha sido denunciado algún secuestro? Yo soy su padre, señora Hallett. No tienen nada en común. Es el FBI. Excepto la necesidad de poseerse. Yo no le dije que cogiera este coche. No le pedí que... Yo no he cogido este coche. Lo he robado. Eso es un delito. Pues no debería serlo si no puede ir a más de 40. Y un deseo de algo mejor. Esta ciudad está llena de gente buena en la que se puede confiar. Además, ¿no tenemos que contar la verdad? ¿Qué coño está pasando? Pienso ir al funeral del presidente, ¿está claro? Llega un momento... ¡Señor Kate! ...en que debes alcanzar tus sueños. Sabes en lo que te estás metiendo, hija. Y encontrar tu pasión. Ambos estamos huyendo y los dos estamos buscando algo más, ¿no? No se te ocurra pensar que somos iguales. Michelle Pfeiffer. Por encima de todo. Con Dennis Heisberg. Creerás que estoy loca. No te preocupes. No lo creo.